A ver, ahora vamos a atacar Ah, vamos a atacar, entonces ya saldó Ah, la verdad, ya se me eligió el sniper Yo voy como ingeniero, ahorita va Voy a tratar de poner un punto cerca Tercera persona no se puede, ¿no? No, aquí no, aquí es realismo Si en el avión, por dentro de la tercera persona ¿En el avión? Ah, sí, bueno En el tanque, a lo mucho Lo que podés hacer es salir por lado Lamentablemente Venga, ¿cómo queramos tener esa moto? Un carro, no sé, ¿qué entiendes? No, 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 no Estoy mamadísimo, esto de su puta madre Me mataron Me chingaron Un esquadrón de motocicleta No, no, no No, no Que se pueden poner muros acá No salen Ah, estábamos Me chingaron Me hicieron Metagaming me hicieron Me han hecho focus No, no 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 hay perdiós, no hay perdiós estoy con el directo x9 jajajaja como el crack que me ha quedado todo hay que ser super reiki búh, 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 búh está llenado eso tú está que se respawnen acá los bots también nuestro bots está que se respawnen entre ellos por eso es el punto que dicen, por eso me sé no hay perdiós puta madre, el último me faltó voy a aparecer puta ventanilla de las piernas carla de las piernas ¡Suscríbete al canal! 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 No se te lo que me marca en tanques o infantería Estoy metiendo este fuego de cobertura con tanques ¡Uf! El artillero volvió verga tú ¡Súbete! ¡Súbete! ¡No tengo este! ¡No tengo este! ¡Me falta uno! ¿Subiste? ¡Ya me estoy ahí con este! ¿Ya? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué tú me dices? ¡Yo soy el conductor! ¡No veo nada! ¿No puedes? No lo puedo ver desde fuera No puedo ver desde fuera de la derecha No puedo ver desde fuera de la derecha A ver, a ver, a ver ¡Uy! ¿Qué? Me chingaron tú Me chingaron Me chingaron Uno de los subes se tiene que bajar y repararlo Recuerden si tengo el cañón Bueno, el cañón está bien No hay uno Uno de los subes se tiene que bajar y repararlo No tienen kill de reparación Este no sañaba Este no sañaba ¿Quién está manejando? ¿Dónde estás manejando? Ah, el... recuérdate del tanque Recuérdate del tanque que estamos dirigiendo a los estadales ¡Artenerade! ¡Fuerza a los estadales! ¡Uni una tarjeta! ¡Uy una tarjeta! ¡No! ¡No, no! ¡Hala, no! No, no, no... Nooo, osea me salen que hay dos Otro, otro vato se han subido Otro de nuestros compañeros Nooo, mi perdiado Es muy peor que me salgo, me salgo Me salgo, me salgo, me salgo Si, entonces ese vato lo cago Nooo, ya no me podía salir yo Y la cosa es esa Que cuando el tanque se empieza a dañar por algo Los tanqueros Si tienen el kit de reparación Tengo que salir para el tanque No, se muestra de la rosa De reparación Pero ya voy No, se muestra de la rosa No, se muestra de la rosa No, se muestra de la rosa ¿Qué pasa? ¿Puedes marcar el tanque? 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 ¡Puedes marcar el tanque! ¡Suscríbete! 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 Tengo uno. ¿Puedes ver mi tanque? Tengo uno acá conmigo. Me acaban de joder una patita. Estoy encontrando un tanque detrás mío. Tengo un avión para vos. Tengo un avión para vos. No estoy bien, tío. Tengo un avión para vos. Pero estoy que defiendo el punto, estoy que defiendo el punto. No, pues yo tengo tanque, pero no puedo ir a la saco. Estoy como en corazones de cero. No, el tanque no se mueve, pero en cañón sigue disparando. Vale, tengo un teléfono. Ve gente. Acá no hay masaje. Tiquele disparo, teiquele disparo. Tengo un avión para vos. Tengo un avión para vos. Vale, me maté de un tanque. Necesitamos un avión para vos. No, 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 no. Ya no me puedo mover Ulysses. Pero puedo seguir disparando, perro. No tengo un avión para vos. Tengo que bajarte desde que te falla. Tengo que ver y no puedo bajarte con este tanque. Tiquele disparo, teiquele disparo. Ya no se puede mover. Uy, se lo chingaron, están que le meten a artillería Ya No sé si hay gente detrás mío No, no creo, es que se ha quedado la versión Esa es muy lejos ¿Yo puedo repararlo? Sí, lo tenés que bajar ¿Cómo lo reparo? Ya, lo tenés que darle a meter Ah, vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, tengo que ir a la reparo Ah, me chingaron Vale, estoy Vale, tome, 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 tome Tomen el Sí, sí, está limpio Lo limpio, lo limpio, lo limpio Aquí del otro lado, están llegando Ahorita voy a comer un acento A ver si. Me hecha todo a aquí. Desde acá. A ver si. Le estoy dando. Le estoy dando. Ah. Vale. Marquen a gente. ¿Donde esta la people? Al otro lado, hello. Siempre está... No está el lado derecho No está el lado derecho Pero acá tengo que hacer lo que puedo Si, dejé un ahí y seguí un ahí Pero si pudés, te vas a pegar atrás del lado de ahí O sea, al lado de atrás Me pongo En esa por ahí me voy a pegar Me lo shingaron ya, ahora si Me shingaron Y que buena fiesta Si estaba demasiado atacado taparado Da demasiado rato para Mira, acabo de me hacer 47 kills Con el tanque Con el tanque Ah, con el tanque si me hinché fuerte aún Si ahora lo estás prendiendo Si, ahora lo estás prendiendo ¿De qué te trate? Es tanque amigo o enemigo? Amigo, amigo A ti que lo marco tú Hay avión enemigo aquí ¡Vamos! 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 Por acá hay gente Por acá hay gente Ya han quedado de los de ellos En las dunas ¿Ya lo capturamos? Un chico No 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 Hay un camión, hay un camión, tu Es Tomás, creo Tomás, el tren Uy, dice Le maté otra vez de la madera Al vato del camión Por acá no hay este Chat, ¿no? Chat global Sí, escribí gente Pero la mayoría de gente que Que hay equipos privados que tienen que son Ah, bueno No hay soldamericanos No hay soldamericanos Y también puedes guardar Y te sale por la cuidado Algunos son órdenes que le pueden dar a tu PON Pero no se puede funcionar mucho Para que se cubra Y se le puede dar a tu PON Y ahora que se puede No hay soldamericanos No hay soldamericanos No hay soldamericanos No hay soldamericanos ¿Estos antitanques funcionan? Ahí llevan antitanques No hay soldamericanos No hay soldamericanos No, acá hay este Unos callenciosos grandazos en el mapa Uy, cual lateral No hay soldamericanos Punял Y luego Me parecen рано No hay soldamericanos Lo期 es de losskin Pueblo No hay soldamericanos Esparela Ovo No hay soldamericanos No hay soldamericanos d recolera la pano Si veo a tres personas en la posición, estoy con el sniper No le puedo matar a los tres Si la bala los atravesara, tal vez a todos Me hincho con el sniper, pero no tengo munición ya Mi primero, cabrón Estoy con el sniper calentito Estoy calentito con el sniper Vale, estoy cubriendo el sniper atrás Tengo, tengo este tanque Tengo tanque, tengo tanque Tengo tanque, tengo tanque Voy con el tanque, voy con el tanque Casi por debajo de la vida Ah, tenemos que entrar a saco, ¿no? Voy a saco, voy a saco, voy a saco ¿Ese es tanque de decoración? Ahí es el tanque de decoración creo útil 하면서 10 3 4 multistr Tique, 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 le doy buenas putas Uy, me lo chingue otro de la de que esta dentro Esta, naneis en el tanque, creo que lo pueden coger Creo que naneis, el tanque es mio No, ya no puedo arrepresenter, lo que vale Vale, muerto, muerto el tanque, muerto el tanque No, no, no tienes que ser muerto, no puedo ir en tres horas Acerca de los más visites, estoy en tu fría Por ocurrir a tus piernas Por ocurrir a tus piernas Si, 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 estoy en la infantería acá ¡Mostro! Tu derecha tenés, tenés amigo, tu derecha tenés amigo Tu derecha, tu derecha Vale, vale, vale Me chingaron, me chingaron unos Ya no tengo, ya Ah, está bien, está bien El mejor lugar, el mejor vehículo y el mejor tanquero ¿Dónde será eso? Si, si te vas a la lista de final donde salen las muertes y todo eso, a la par tenés una medalla Ahí te salen los premios A mí no me dieron premios ¡Gracias! ¡Gracias!